Música Eco Auto nace a través de la idea familiar de la familia Sandoval Mazariegos A través de Repuestos El Pacífico con la venta de lubricantes Empezamos a ver la necesidad que había aquí en el pueblo de Masaya Que mucha gente nos decía que quería el servicio de cambio de aceite Entonces empezamos a formalizar ya la idea de qué es lo que teníamos que hacer Y al final empezamos a ver el presupuesto que teníamos para ver y llegar hacia el cliente Con las mejores opciones de que Eco Auto les podría ofrecer Música Uno de los retos más difíciles ha sido es que al final se ha venido convirtiendo en fácil Y se ha notado como difícil pero a la vez fácil Ha sido el atraer la gente, el gremio particular De que nunca pensábamos que fuese tanto Ya también tenemos un gremio de taxi muy elevado Lo hemos dado una publicidad en ambos canales, en radios y todo Y al final ese reto ha sido bien difícil Pero se dice que a la vez fácil porque hoy en día Eco Auto se caracteriza Y se viene caracterizando ya con una cartera bien grande ya de clientes Entonces los retos que ha tenido Eco Auto al final se han convertido no en retos difíciles Sino que más que todo en fáciles Música La diferencia de Eco Auto es con la competencia es que nosotros contamos acá con una amplia gama de aceites Y a la vez el servicio es calificado También tenemos una sala de espera que ustedes podrán ver donde el cliente viene, se sienta Puede tomarse una taza de café, puede beber si gusta Tenemos gaseosa, tenemos agua fría, puede ver televisión, tenemos wifi Tenemos varias opciones en las cuales eso nos hace la diferencia Y estamos aún superando cosas que estamos viendo necesidades Que al final vamos a venir trabajando en ello Música La aceptación la hemos visto muy buena porque al final nosotros llevamos un control En el tiempo que se cambia el aceite, tenemos un sistema de facturación Un sistema de control que todo lo llevamos bien mecanizado en la computadora Nosotros sabemos el tiempo en el cual el cliente vino El tiempo en el cual requiere el próximo cambio de aceite dependiendo del tipo de aceite que usa Si es un aceite sintético, si es un aceite mineral o un semisintético Entonces yo pienso que todas esas cualidades nos hacen a nosotros tener una diferencia O sea mostrar la diferencia en el servicio Mucha gente acepta eso, le gusta, viene, le gusta el servicio que le damos Y hay una infinidad de cosas que estamos mostrando la diferencia Música Acá en Ecoauto tenemos los servicios de cambio de aceite Los cambios de fluidos, que los cambios de fluidos serían los del líquido de freno Los del power steering También hacemos servicios de cambio de aceite de diferencial De transmisiones mecánicas, también automáticas Hacemos engrases Y muy pronto estamos tratando la manera de hacer más grandes las instalaciones Para encontrar con nuevos servicios Que va a ser algo nuevo que va a venir acá a Masaya Música Los horarios de atención es de lunes a sábado De 7 de la mañana a 6 de la tarde Y los domingos abrimos de 8 de la mañana a 1 de la tarde Música Invitamos a toda la gente de Masaya que nos visite Y nosotros estaríamos con todo el gusto de darles el servicio Mostrarles las diferentes calidades que tenemos de aceites, filtros Los esperamos acá en Ecoauto para que ustedes vean Y la diferencia, queremos marcar la diferencia O sea, en todas las ciudades tiene que haber algo diferente Algo que llame la atención Entonces nosotros, yo me caracterizo con mi familia como innovadores Entonces lo que queremos hacer es innovación Y cada día estamos pensando en innovar y hacer algo mejor Música Música